Y esto va para Hugo Vélez Maenza y también para Hugo Silva, los dinámicos dirigentes del Deportivo Quevedo. Vamos al estadio, todos en compañía, porque hoy juega el equipo de mi vida. Vamos al estadio, todos en compañía, porque hoy juega el equipo de mi vida. Deportivo, Deportivo Quevedo, así se llama el equipo de los Ríos, que muy pronto estará en la Serie A, para orgullo de la provincia mía. Ven a Quevedo, orgullo de Ecuador, que lindo fútbol tiene este lo mejor. Ven a Quevedo, orgullo de Ecuador, que lindo fútbol tiene este lo mejor. Deportivo, Deportivo Quevedo, así se llama este equipo que hoy juega, harán pases, mosquera y zapatier, y de pronto ya no dará otro gol. Mira esa barra, que baila de alegría, por nuestro equipo que triunfa día a día. Mira esa barra, que baila de alegría, por nuestro equipo que triunfa día a día. En el año ochenta, el año del Deportivo Quevedo, en su campaña rumbo a la Serie A. Goles y más goles. El rumbo de la Serie A. Mira esa barra, que baila de alegría, por nuestro equipo que triunfa día a día. Mira esa barra, que baila de alegría, por nuestro equipo que triunfa día a día. ¡Fuímonos!